Chihuahua, una empresa que le metió mucho dinero en dólares, abrió una segunda planta. De eso nos va a platicar Simón Estrada en unos momentos. Le adelanto, en dos plantas distintas de Ciudad Juárez, de empresas que nada tienen que ver con esto, hay problemas. En unos momentos más le tendremos esos detalles. Por lo pronto, en Chihuahua Capital, una fuerte inversión y 300 empleos nuevos. Adelante, te escuchamos. Gracias, Edgar. La ceremonia inaugural del segundo edificio de la planta norteamericana GKN Aerospace se llevó a cabo este miércoles. Autoridades de la iniciativa privada, gobierno y empresarios cortaron el listón inaugural. Estamos ante una empresa misionaria que le apuesta al desarrollo espacial con más inversión, con más infraestructura, con más tecnología. que le apuesta sobre todo, y de manera muy profunda, a la preparación y la capacitación del talento a través de nuestros ingenieros, enviándolos, esto hay que reconocerlo de manera muy importante a países como Holanda, India, China o Turquía, para que estén a la vanguardia del conocimiento en este importante sector. Una inversión de 30 millones de dólares será la que se destinará tanto a la infraestructura como a la capacitación de los empleados y actividades de entretenimiento. Gracias a dicha extensión, se espera también la creación de 300 empleos para los chihuahuenses en diferentes rubros, no únicamente en el sector manufacturero. Edgar, esta es la invitación.